Hola, ¿cómo estáis? En el vídeo del día de hoy, no me vais a ver, pero hace mucho tiempo que no grabo para el canal Así que, bueno, aquí podéis ver una foto de un spa La he escogido al azar, porque se me ha ocurrido hacer un vídeo hablando de eso Porque mañana yo me voy a un spa La verdad es que no es que tenga muchas ganas Porque me da un poco de pereza meterme en el agua Sé que parece una tontería Pero bueno, supongo que una vez que esté allí, no está tan mal Solo voy a estar una hora Pero tendré que aprovecharla Bueno, no es que tenga que aprovecharla, pero estaría bien que la aprovechara Lo que quiero hacer en esa hora es, pues, intentar estar lo más zen posible Porque esto del spa es un regalo que me han hecho Y quiero aprovecharlo bien Ahora, aunque es tarde Todavía no me he duchado Yo suelo ducharme antes de dormir Entonces, en un rato iré a ducharme ya Y, bueno, me iré a la cama a dormir Pero antes de dormir Lo que suelo hacer siempre es leer un rato Y ese es el momento mejor de todo el día Para mí, estoy deseando que llegue Me encanta Porque me gusta mucho leer Y a lo largo del día no tengo tiempo de hacerlo Así que aprovecho cuando estoy en la cama Que ya por fin estoy en soledad Y hay más silencio Y me puedo concentrar y leer La verdad es que me gustan las cosas tranquilas Me gusta leer Me gusta el cine Me gusta pasear Y quiero ir en plan relax Desde luego Al spa No es de agua termal Creo A mí me encantan las aguas termales Pero Este creo Bueno, a lo mejor sí No, no, no No es termal Es un spa de un hotel Entonces Estoy casi segura De que no tiene aguas termales Pero Va a ser algo Relajante Espero Y espero que Me guste Como Además de estar en el spa Voy a estar En ese hotel Porque el regalo incluía eso Pues he tenido que hacer algo Que no me gusta nada Que es Hacer las maletas Sí, lo sé No parece algo Tan horrible Pero para mí sí lo es Además Normalmente Bueno, normalmente lo que pasa es que No viajo mucho Pero cuando viajo Suelo Suelo echar la mano De una de esas listas De internet Que Que dice Que hay que meter En una maleta Porque generalmente Generalmente Es abrumador Para mí Sí Porque Tengo muchas Cosas Que llevar Conmigo Yo soy así Y aunque solo sea un día Un par de días Siempre tengo muchas cosas Que llevar Así que Bueno ¿Qué sé Hacer? La verdad es que No Puedo hacer un vídeo Demasiado largo Porque Aún tengo mucho que hacer Y porque Suenan ruidos De De motos Todavía en la calle Tráfico La verdad es que Si no hago más vídeos De ASMR Pues es por falta De De un espacio Para que Este El fondo Más uniforme Y sobre todo Sobre todo Porque hay Demasiado ruido Porque vivo Pegada A una avenida Y El ruido es No diría Que infernal Porque sé Que hay partes De la ciudad Más ruidosas Que la mía Pero No No es infernal Pero tampoco es como Estar en un pueblo Bueno Pues Lo tengo que dejar ya Buenas noches Y espero Que Os haya relajado Chao